Hola, buenas gente, aquí te verás juego de nuevo en otro gameplay, tercera entrega como veis, el de Hadespace 2, aquí con mi cortadora de plasma, siguiendo a ver qué es lo próximo que nos encontramos, vamos a ver... ¿Hay algo? ¿No? Lo voy a llevar todo el día... Vale... Bueno... Vale... 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 Ay... Que piratea de esto... Que coño... Joder... Choco... La puta... Difícil me lo harán... Coño... Venga va... Que está aquí... No... Joder... Me he equivocado... Me costará esto... Me costará esto... Bien... Vale... 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 Que se iba por mí... Eh... La madre que parió... Listo... Recogemos, recogemos Uy, creo que hay un ruidito por ahí Me cago en la leche, ¿eso qué es? Qué cosa más asquerosa, ¿no, tío? Vomita, hay una cosa asquerosa ahí ¿Cómo ha quedado un trago? Tío asqueroso Tío asqueroso Tío asqueroso Ahí estamos Munición, munición Un hoyito, energía Sí, sí, ahí, ahí Eso es lo que interesa Voy a tardar mucho en darme sustos a mí Sí, sí, ahí Un ascensor No me vale mucho encerrarme Porque si me atacan aquí No tengo para esconderme Qué cojones Eso lo digo yo Qué cojones Qué cojones Qué cojones Qué cojones Hay Cuanto saldrá algún bicho por ahí La munición La munición Nunca está de más El cernícer Se realicen Alguna tarea de carácter inmoral Delante de nuestras narices Si la situación no cambia Pronto acudiré A Tiedemann E insistiré En que lleve a cabo Una investigación formal De sus políticas Brooks Corto Otro nodo Sí, señor Vio por allí Alguien que hacía Lo que le salía Los huevos Imperimentos raros Los huevos Eso es Raifigie Pero vuelve a todos locos A ver por aquí Qué cojones hay Bueno Uy Uy Esto me suena a chungo Esto me suena a chungo Esto me suena a chungo Demasiada munición mandado Me cago No te digo yo Qué susto Qué susto Qué susto Qué susto De verdad que da raíz De rupturas Qué susto Qué susto Qué susto Qué susto Qué susto Qué susto Uff Ruptura de casco Rectificada Uff Aquí no hay nada Aquí no hay nada Bien 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 Esto nos sobra Aquí hay un punto de guardado Pero como aquí hay Un almacén Antes de guardar Bienvenido a MicroStore Ingeniero del CEC Vamos a ver que hay aquí Cortadora de plasma restaurada Y el traje Ahora si, ahora me voy a poner el traje Y vais a flipar chavales Esto es lo que me hacía falta a mi El traje Si señor Esto ya es otra cosa Hostia como mola el casco Comprar No puedo comprar nada más ya Inventarios Lo que tengo La restaurada Y la otra Vale Casi que voy a dejar aquí Esta es la restaurada Y esta es la que llevo Y la voy a mover Vale Ahí va a tener un hueco libre Vale Ahora guardamos Ahí estamos Guardado Vamos allá Yo le reí Pusa para ver el inventario y los registros Y esto Y esto Por aquí No sé por qué Pero me da Aquí se va a liar una gorda Uy Cosas que no veo Aquí también hay algo Y aquí hay que mirarlo todo chavales No puedo dejarme cosas Que aquí escasea todo Mira cajas Por pisar Ay me cago No te digo yo No te digo yo Hostias Coño Mierda 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 Corre Mierda ¡Joder! ¡Mierda! ¡Qué hostia me ha dado, hijo de puta! ¡Eh, tío! ¡Otra vez! ¡Joder! ¡Qué monquería tengo, macho! ¡Esto es un mon sechs! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ojo! ¡Joder! ¡Salgo del hospital! La estación de Monorail está tras los apartamentos. ¡Espera! Necesito más respuestas. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¡Presente! Se encontró flotando en el espacio cerca de Aegis VII y te trajo para estudiarte. ¿Por qué no recuerdo nada? La efigie grabó una señal de reproducción automática en tu cerebro. Cuanto más tiempo estés despierto, más se transmite la señal. Te está matando. Taiman intentó controlarla con supresores de memoria. ¿Has dicho que podías arreglarlo? Solo si llegas a tiempo. A la estación de Monorail. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Es por ahí, pero yo creo que he cogido algo, a ver, semiconductor de oro, a ver, esto es para vender. Mira, y solo tengo dos botiquines, madre mía, si es que casi me mata la mierda esa tú. Bueno, vamos para allá. Se supone que esto es lo fácil, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué mal loriente! Un rollito... Joder... Ya, estos brujos están a punto de darme un susto de esos que te flipas. Por aquí, qué mierda, ¿eh? Nada por aquí... ¡Vamos! 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 Pues nada, a seguir. Esto quiere decir que aquí... hable de la puerta. ¡Pero glego! ¡Otra vez con los conductos! ¿Dónde hay una rata parada con el bicho esto? Otro almacén aquí Otro almacén Mira, puedo comprar cositas Tengo... ¿Cuánta pasta tengo? A13800, 4 lodos Esta es... cañón lineal Jabalina Munición Bueno, voy a pillar un botiquín primero Vale, luego Joder, es que vale 9000 Y este a 11000, madre mía Bueno, voy a pillar este Y este lo voy a vender porque este solo sirve para venderlo Y tengo... Vale Vale Cuatro nodos Que voy a usar Aquí Uy Vale, cambio de arma a Fulsetta Y acá Ok A ver, vamos a mejorar Tengo un nodo aquí Tengo un nodo aquí Esto para aguantar la resistencia Claro Y es que no sé si esto Y este Duración Duración Bueno Uno para duración Que putada Y el señor Voy a llevar uno encima Para... Para... Para lo que pueda pasar Así que de momento Ya está bien Vamos a guardar Uy, que aquí no hay un punto de guardado Yo creía que aquí Podría guardar Bueno Vamos a... Vamos a seguir a este que pueda guardar Aquí me empieza a dar esto mal rollito Me empieza a dar esto mal rollito Ah, yo he cogido el botiquín Su puta madre Yo he cogido el botiquín El botiquín No se veía ahí Yo he cogido el botiquín O sea que había ahí ... ... Y ¿Qué pasa? Los ciudadanos deben evacuar la zona. Daré orden de disparar a los saqueadores. Esto no es un siluador. Proceden de inmediato a la ruta de evacuación más próxima. Vamos a buscar por aquí, a ver si hay algo, mira. Para la estabilización. Mira. Con el nodo se desbloquea aquí. Entramos en el cuartito. A ver qué hay aquí igual. Diagrama. Coño, inventario lleno, no me fastidia. A ver, perasos. Joder, qué putada, ¿no? Y hay un nodo también. Joder, qué putada, tío. Joder, qué putada, tío. Bueno, el diagrama era de nodos para comprar nodos. Que eso va bien. Luego botiquín y munición, pues bueno, mos lo tengo. Tengo que joderme. Ahora sí que vamos a guardar. Voy a dar los hostias, cabrón. A guardar, chicos. y bueno esto se está poniendo cada vez más chungo como veis así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo y espero que os esté gustando la serie y sobre todo, muchas gracias por seguirla y hasta el próximo vídeo chao